No, no es cierto. Qué bueno que todos andan por acá. Un gusto saludarlos. Güero, Sabas, Francisco, mucho gusto en conocerte. Hoy te voy a dejar con la presentación. La verdad es que creo que no te conocemos, no tenemos el gusto de conocerte. Y pues Tuxter, igual que ya sabes, siempre anda ayudando y todos los que nos acompañan en general el día de hoy. Queríamos hacer básicamente como un lanzamiento ya oficial, darles oportunidad a Electronic Arts, darle las gracias a todos los patrocinadores de esta placa que, pues como ya algunos escucharon la historia, básicamente la placa era para un evento. Ellos empezaron a trabajar en el 2019. Entonces ya ha pasado un tiempesillo y era para un evento que se canceló por la pandemia debido que todavía no tenemos fecha cuando Central va a empezar a autorizar eventos físicos en México, especialmente, donde no vamos muy avanzados con la vacuna. Pues decidimos empezar a hacerlo de manera virtual. Yo al final del día creo que le veo más ventaja, sí, porque los interesados no están limitados al tiempo del evento, que siempre va a ser poco tiempo. Y también, pues estamos en todas partes de México, ¿no? Tenemos más días, podemos agarrarnos los ratos libres. Y se nos han ocurrido varias actividades que justamente, pues vamos a platicar un poco de todo eso. Y, bueno, para empezar y que todos estemos en contexto con quienes estamos platicando, Francisco, me gustaría presentarte brevemente y que tú continúes, porque parte de lo que me gustó es justamente de que nosotros estábamos enviando los baches y esperando que más gente los tuviera. Y nos dio mucho gusto ver que la comunidad se lo tomó en sus propias manos, empezaron a hacerle ver cómo funcionaba, ya le conectaron sus pantallas, hay otros proyectos ahí que tienen. Entonces, platícanos un poco de ti para empezar. Gracias, me llamo Francisco, soy ingeniero en sistemas. Me gusta mucho la electrónica, me gustan mucho los arduinos, los NodeMCU. La carrera fue de una de mis materias favoritas y ya había tenido, ahora sí, el gusto de trabajar con un SP32. Y cuando me dieron el batch, pues enseguida empecé a hacerle algunas modificaciones, a ver el diagrama, a ver qué pines estaban habilitados para ver qué se podía hacer, ¿no? Lo primero que vi es que tenía ya listo el I2C para un display. Yo no tengo el display pequeño, usé un display grande. Por ahí vi que los 3 volts del SP32 no me alcanzaban y tomé una salida de 5 volts. Ahí mismo hice una modificación en la placa. Y así he estado haciéndole cosas y descubriendo otras tantas que ya les íbamos platicando. Porque, por ejemplo, una falla que me daba bastante era porque tenía yo un cable demasiado largo a la hora de cargar programas. Entonces, esa es una falla que hay que evitar, hay que tener un cable más corto. No, la verdad es que qué padre. Y justamente en esa misma línea también está Víctor Mejía con nosotros, que él tomó igual la iniciativa de cargar su propio CTF. Parte de las actividades originales que tenemos planeados es una variedad de CTFs y de diferentes tecnologías. y pues Víctor ya hizo uno, ¿no? Entonces, igual me gustaría que Víctor nos presente, nos platique un poco más de eso y ya de ahí pues arrancamos también. ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? Sí, ese host, ¿no? Ahí está. A ver, ¿ya me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, pues, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. De hecho, no me esperaba que me fueran a invitar. Soy ingeniero en sistemas computacionales. Tengo mucho tiempo trabajando con Linux y me he enfocado en la parte de seguridad. Y bueno, la iniciativa que tuve con el Badget cuando me llegó, pues, fue, pues, así como Francisco, tratar de, pues, jugar con él, ¿no? A ver qué se le podía sacar. Y como muchos eventos del DEFCON y este Campus Party, le meten sus CTFs, pues, nada más, este, dije, pues, vamos a hacer un pequeño juego, ¿no? Así, muy básico. Y ya, pues, fue lo que estuve haciendo. Y bueno, pues, este, pues, así es, y lo subí ahí con ustedes, así como el binario nada más, para que, pues, fueran, pues, probando a ver qué les parece, ¿no? No, yo creo que en estos días vas a ver que más gente lo va a estar probando. Parte igual de esto es justamente la iniciativa de que ya se animen a conectarla, a ver cómo cargarle el firmware. Sí, ese CTF está muy bueno. Nosotros también habíamos checado uno que es basado en Bluetooth. La gente de los de Mayan CTF igual con Daniel Regalado iban a trabajar en uno. Entonces, pues, andamos todavía experimentando y qué bueno que te aventaste esto. Va a estar bueno en checarlo. Así es. Ok, pues. Adelante. Ah, no, pues, que la, pues, que lo prueben y la verdad está para nivel principiante. O sea, fue pensado para, para aquellos que están apenas incursionando. O sea, en ese sentido fue creado. Perfecto. Pues, bueno, ¿qué les parece si para empezar ya vamos a darle el paso a Sabas o a Güero? No sé quién quiera compartir o empezar. O sea, que nos platiquen un poco qué fue todo el trabajo de este batch y nos hagan el lanzamiento oficial, por así decirlo. Hola, hola a todos. Pues, mi nombre es Andrés Abbas. Por acá está también Eduardo, mi socio de Neutronic Ads. Nosotros somos los que diseñamos la tarjeta de batch de Overwatch. Como bien dice Paulino, pues, la idea era hacerlo para el evento presencial. Mucho de lo que mencionan, pues, previamente de que ya han hecho algunas ubicaciones, lo del DF, pues, la verdad, me emociona bastante que lo hayan tomado. Digo, mucho del proyecto se pausó relativamente por lo de la pandemia. Pero, pues, bueno, el objetivo era poderlos producir. Y el objetivo tal cual era poder generar ese ecosistema que se hace en eventos como DEFCON o algunos otros, que todos pudiéramos estar ahí en el evento físicamente, ayudarles con la soldadura, montar, agregar cosas. Pero, pues, bueno, esta parte de que ahora sea cada quien de su casa, pues, también agrega algo divertido, como dice Paulino, que cada quien de su casa, con los elementos que tienen, pues, puedan hacer modificaciones. Y que al final, pues, algo que platicaba yo con Paulino un mes anterior, ¿no? Lo que queríamos es que al final lo tuvieran las personas y que al final se hicieran, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos Electronic Arts. Básicamente, este batch se inició desde el 2019, 2020. Por acá está el director de Electronic Arts. Bueno, es la parte del líder de diseño. Este batch es el primero que ensamblamos, una versión beta. Por eso lo ven en versión azul. Y, básicamente, lo que, de los que somos, pues, bueno, somos agresados electrónicos de Aguascalientes. Somos electrónicos por profesión. Somos ingenieros electrónicos. Yo fui cofundador de Inventor House, que era un hackerspace. También, pues, soy maker, hago hardware libre. Todo lo que hacemos es hardware libre para productos propios. Me gustan mucho los juegos de mesa, la comida y los viajes, ¿no? Por acá está el bueno, que es Eduardo, también de Telenco de Aguascalientes. Él es un cofundador. También se dedica especialmente a la diseño de hardware. Procomo de Ciencias Estános Embebidos. Es un amante de las carnitas, de las carnes asadas. Y... Lo perdimos, ¿no? Y... Y también soy un aficionado del RF. Se congeló. Y del cereal, iba a decir. Del cereal. Sí. Específicamente ese cereal. ¿Cómo le hacemos para que quite su pantalla? Yo puedo compartir la presentación. Ahí está. ¿Ya llegó? No, ya te puse solo a ti. Ah, ok. Pero... Sabas sigue presentando pantalla, ¿no? Ah, es que aquí dice que... No, no, ya... Sí. Ok. Denme un segundo. Ah, ya pasó. Es largo. Ok. Aquí estamos. ¿Me escuchan todavía? Sí. Ok. Dejé de escuchar un pedazo. Bueno, este soy yo. Soy definicionado al RF y, pues... Pues nada, a la orden. ¿Quiénes somos? Pues prácticamente nosotros somos una empresa que nacimos por ahí del 2016. ¿Sí se ve en la pantalla? Sí. Ok. Empezamos en el 2016. Nosotros nos dedicamos al diseño y desarrollo de hardware y sistemas embebidos en general. Tenemos productos propios que nos gusta que sean open source para poder compartir con... Con la comunidad de electrónica en México y que, pues, se pueda aprender de nuestros diseños, así como nosotros aprendimos de los diseños de otros, ¿no? También nosotros, pues, ofrecemos diseños y soluciones especializadas en la industria, desde seguridad informática hasta un poco ya a nivel industrial, a nivel fábrica, etcétera. Entonces... Oye, otro servicio que tenemos, por ejemplo, es el de hacer baches, que es como lo hicimos ahora con este... Bueno, en conjunto con OWASP y, pues, aquí, eso es como un resumen a corto, digamos, un pequeño brief de lo que hacemos en electrónica. ¿Quieres continuar, Sabas? Ya regresó. Está muteado. Bache electrónico. Está muteado. Ahí, ¿ahora me escucha? Ok, muy bien. Perdón, se desconectó. Bueno, platicarles un poco de la idea. Básicamente, cuando... El primero del bache, del bache electrónico. Ah, sí, sí. Está acá. Perdón. Bueno, la parte del bache es generar una insignia electrónica en los eventos, básicamente, que rompa esta parte tradicional de que sea un papelito, un cartón, y que puedas realizar varias cosas, ¿no? Desde interacciones entre los mismos participantes, los que asisten al evento, hackearlo, hacer capture the flag. Entonces, esto permite que haya una interacción, que haya como actividades, y pues, como mencionaba anteriormente, esto es algo que inició en el DEFCON y que se ha ido generando en otros eventos. Algo que queríamos hacer era que en México se realizara algo similar. La verdad es que no sé, bueno, no tenemos algo similar en México en algún evento que se haya realizado, y queríamos que en el OUAS Rivera Maya, pues, fuera el evento donde se empezara a realizar este tipo de insignias, y que se empezara a esparcir en los demás eventos que hay alrededor de México, Latinoamérica, ¿no? Entonces, principalmente queremos con esto como generar un pequeño par de aguas en la parte de que ahora en adelante los eventos tengan este tipo de componentes, que la comunidad hacker en México, pues, se dé cuenta de lo que se puede hacer, y obviamente, pues, esto genere más interacción, que podamos, obviamente, subir el nivel técnico en cuanto a las conferencias, ¿no? Bueno, un poco de la idea, ¿de dónde nace lo que ustedes vieron, que es la forma del insignia, ¿no? Principalmente, pues, nos llamó mucho la atención la pequeña avispa de OUAS, que representa básicamente a OUAS a nivel mundial, y que queríamos que estuviera presente dentro del BASH, y la otra es que queríamos, pues, representar un poco de México, en la parte de que todos estuviéramos unidos, de que el evento se plantea, o se planea que fuera un evento en el que personas de toda la República Mexicana asistieran a Cozumel, y entonces... A ver... Se me congeló otra vez. Otra vez. El internet, bueno, está en la oficina, y hoy es sábado, no iré a la oficina, entonces... Ah, sí pasa. Bueno, pues, hablando con, justo con nuestros diseñadores gráficos, porque en Electrónica tenemos diseñadores gráficos, pues, se presentaron varias propuestas donde queríamos, pues, representar esta parte de la unión, ¿no? Entonces, básicamente fue lo que pasó, se presentaron varias propuestas, y al final quedó la que tenemos ya ahorita... ¿Puedo compartir mi pantalla? A ver... Entonces, bueno, ya casi todos los que están aquí, pues, ubican el batch, entonces, pues, prácticamente ya vas a pasar a las características del batch, que la descripción del producto prácticamente es un SP32, ya muchos lo conocen, como decía Francisco, pues, pues, existen muchas tarjetas como el NodeMCU, o los Lolin, o infinidad de tarjetas que traen este microcontrolador. Todo trabaja 3.3, trae entrada de 5 volts por USB, pero todo trabaja 3.3. Trae dos neopixeles integrados, su puerto USB, un conversor serial CH340, que es un conversor serial chino, un conector que se llama Shiri Add-ons, que es un estándar que hicieron en la parte de los... para los batches de electrónica para los eventos en Estados Unidos, un puerto I cuadrada C, como ya lo comentaba Francisco. Este producto se puede programar con Arduino, con MicroPython, y directamente con C, con el IDF, el SDK de SP32, que se le llama el... bueno, le dicen que el IDF. ¿Qué es el Shiri Add-ons? Bueno, pues, dentro de todas las familias o toda la gente que hace batches, quisieron generar un conector que fuera estándar entre todos los batches para que pudieras agregarle cualquier cosa. Esas cosas podrían ser funcionales o no funcionales, que solo fueran estéticas. Como vemos aquí en la presentación, pues, vemos que hay un Pikachu, un árbol de Navidad, una calavera, e incluso hay otros que traen más neopixeles, ¿no? Porque hay unos que solo prenden LEDs. Pero, por ejemplo, este Shiri Add-ons lo que hace es prácticamente expandir la tarjeta para que tenga conexión a neopixeles y también que tenga voltajes y tierras. Esta es la versión 1.69 bis. Ya existen más versiones que son más largos y, pues, nada, son retrocompatibles. Pero, pues, ahí también puedes expandir I2C, a veces SPI y otros protocolos. ¿Cómo es el pinout? El pinout, pues, prácticamente, es el que se ve en pantalla, 3.3, voltaje y tierra. SDA y SSL, que son los pines específicos de I2C y el GPIO 1 y GPIO 2. Entonces, pues, prácticamente, pueden ver que esta es la versión 1.69 bis, pero también había otro Shiri Add-on, que era la primera versión, donde tú podías agregar cualquier add-on. Y, pues, nada más funcionaba con I2C y con voltaje, como pueden ver ahí, ¿no? Entonces, esta nueva versión de... ¡Uy! Disculpen. Esta nueva versión del add-on, pues, fue la que nosotros adoptamos por ser más versátil y permitirnos tener más expansiones. Entonces, algo importante a recargar, pues, es la comunicación I4C, que supongo muchos ya la conocen, y si no, pues, es un buen momento para meterse al tema, porque esta comunicación se encuentra en todos los sistemas computacionales que conozcan, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues, prácticamente, son dos líneas de voltaje, bueno, líneas de voltaje y tierra, y dos líneas de comunicación, una de datos y otra de relojes. ¿Para qué nos sirven estas dos líneas? Para comunicarnos con cierta cantidad de componentes desde un maestro. Un maestro puede acceder a muchos componentes distintos, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que con solo dos líneas puedes conectar muchos dispositivos en un solo bus y poder estar teniendo acceso y controlando y monitoreando muchos dispositivos. Entonces, quisimos tomar ventaja de esto, como todos lo hacen en los baches, y, pues, por eso incluimos el I4C en el shiri-adon, así como la pantalla OLED que viene el pin-out de ahí. Como pueden ver, pues, respetamos el pin-out del shiri-adon, entonces, si ustedes ven cualquier diseño en internet que sea para un shiri-adon, lo pueden comprar, lo pueden hacer, lo pueden mandar a hacer, lo que sea, y va a ser compatible con su placa de la OWASP. Y el I4C, pues, ya tiene sus dos resistencias de pull-up, está listo para conectar electrónico, cualquier otro sensor o cualquier otro expansor. Por ejemplo, Francisco, me parece que conectas una LCD. Creo que sí, no me acuerdo. Algo bien Twitter que alguien conectó una LCD. Y, pues, también es bastante interesante, porque, pues, le das como un poco, una forma más steampunk, en lugar de que sea con la OLED, ¿sabes? Entonces, el I4C, pues, es bastante, es bastante funcional, a mi parecer. Y, pues, no sé si aquí, ¿sabes, quieres retomar la parte de la comunidad? Ahí, Roberto, estamos. Ahí está. Sí, bueno, la parte es que, bueno, todo esto lo hicimos pensando en la parte de la comunidad, en la parte de que fuera un patch abierto. Digo, ya aparte de lo que han hecho estas semanas, pues, es básicamente un poco de lo que se puede hacer. Por eso tomamos estándares, pues, este tipo de estándares como el de Shadown, que es básicamente un estándar que están tomando en todos los baches. Entonces, como bien menciona, bueno, pues, la parte es que ustedes pueden comprar uno de estos Shadown. Por ejemplo, hay tiendas como Tindy, hay otros creadores de baches que vendían estos pequeños accesorios y ustedes los pudieran agregar. Incluso ustedes pudieran crear esos pequeños Shadown con pequeñas placas, quemándolos en casa, o sea, armando pequeñas placitas. Y la parte del IDOC, pues, es súper importante porque ustedes pueden agregarle incluso un sensor en un terremomento. Desde la parte de chips de encriptación, de sensores de temperatura, de humedad, de la parte de comunicación. Entonces, es un protocolo bastante utilizado que ustedes pueden agregar y que pueden agregarle características a la parte de la tarjeta. Esto buscando que la comunidad misma, pues, igual pueda agregar pueda contribuir y que, bueno, ahorita ya lo vemos, ¿no? Ya hay un capture de flag extra, ya está la parte que hicieron con el SD. Entonces, la idea, lo pensamos de esto, de que ustedes puedan tomar, todos los que tienen un bash, pueden agregarle algo, puedan configurar algo y a la vez tomar ese mismo contenido que alguien ya creó y poderlo utilizar con ustedes y aprender y reconstruir. Entonces, es muy importante esa parte de la comunidad. Digo, al final, ahorita vamos a ver el repositorio que está disponible y que ustedes también pueden hacer incluso pull request, o sea, por ejemplo, a mí me gustaría que después el capture de flag estuviera en el repositorio y que igual hacían un fork, este, mandar una solicitud de pull request y con gusto lo vamos a aceptar. Igual, hasta si quieren agregar algo de documentación, obviamente van a ver que hay un poco falta de documentación porque lo que les comentaba, o sea, al inicio, pues, cuando se detuvo todo esto por la pandemia, pues, pausamos muchísimo el trabajo, ¿no? O sea, la verdad es que se pensaba tener para el evento toda una wiki, una serie de cosas, pero se detuvo y al final, pues, también nosotros en este momento, pues, tuvimos que realizar otras actividades por la parte de la pandemia. Entonces, podemos retomar esta parte y son bienvenidas las contribuciones, tanto en código como en documentación, para que este badge, pues, quede, pues, completo y que, bueno, a mí me gustaría, pues, pensando en el futuro, ¿no? Que si en algún momento vamos a retomar la parte del evento en Cozumel o en algún lado de la UAS, pues, quede como un precedente para después generar otro badge que igual pudiera hacerse, ¿no? Y, pues, bueno, ahí, bueno, pues, hablará sobre ya la parte de más técnica, o sea, de lo que conforma el badge para que ustedes lo vean y el repositorio, ¿no? Como hemos dicho, pues, el badge es open source, entonces, todo lo van a poder encontrar en GitHub. En esta parte, pues, van a poder ver que tenemos, por un lado, hardware, donde están todos los archivos de Kikad, es el programa que utilizamos para hacer el diseño del hardware, que es open source también. Por tanto, cualquier persona lo puede descargar y abrir este programa y va a ser capaz de ver todo el proyecto de Kikad. Ahorita vamos a centrarnos más en el hardware. Vemos que también tenemos las licencias, pues, todo es open source, y también tenemos la parte de el SVG, del que prácticamente nos entregó el diseñador gráfico, y con este fue con el que hicimos la forma de la tarjeta. En la parte de Kikad es bastante interesante porque hay un script que puede hablar de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, GIMP, no. Bueno, es un programa de edición de imágenes, sí, me parece que es GIMP. Open source también, que tiene un script para pasar SVG a formato de placa de PCB. Tenemos un video bastante largo donde Sabas explica todo el proceso que llevó justo esta placa para pasarlo a Kikad. Entonces, bueno, lo que ahorita voy a hacer es voy a agarrar el proyecto. Aquí prácticamente ya tengo el proyecto abierto en Kikad, como pueden ver, la versión 5.1.10. Realmente es compatible con cualquiera de las 5. Si descargan las 5.99 o las 6, hay que importar, pero eso no. Si ustedes descargan una versión estable ahorita, todo va a estar trabajando bien. Entonces, yo me voy aquí al esquemático. Voy a ver un esquemático bastante sencillo. Vamos a ver que, por un lado, tenemos el SP32. Como podemos ver, pues tenemos el serial RXTX. Tenemos un GPIO 0. Para ahí te explico para qué es eso. Para la gente que no esté tan familiarizada con el SP32. Tenemos un GPIO 2. Tenemos un EP que es el valneo pixel. Y tenemos el I cuadrada C, el SDA y SCL. Algo bastante interesante es que en el SP32 ustedes pueden remapear muchos periféricos. Por ejemplo, el I cuadrada C lo pueden remapear a otros pines. O también el serial. O el serial, no el serial principal, sino que el serial 1 o serial 2. Ahí tiene tres seriales el SP. O, digo, aquí no se alcanza a hacer un SPI. O tal vez sí, porque son cuatro. Pero también se puede remapear un SPI en estos pines. ¿Para qué queremos el GPIO 0? Pues es para ponerlo en modo boot. El SP32 tiene adentro un bootloader interno que ya viene desde la Flash. Para que le puedas descargar los programas por el puerto. Sería el 0. Pero, entonces, esto felicita mucho las cosas. Tenemos aquí un circuito que es un conversor de USB a serial. Que es el CH340C. Esto es algo bueno y malo. ¿Por qué bueno y malo? Fue bueno porque prácticamente fue el que pudimos conseguir con el patrocinio que nos brindó el CSI. Porque existen otros chips que usan muchas otras empresas. Pero prácticamente no existía otro chip en esta tienda. Entonces, fue el que tocó usar. Y en este chip tenemos la dificultad que no podemos programar la tarjeta 92.626.000 Vaudios. Que es lo que normalmente se programa. Se recomienda que se programe la tarjeta a 115.200 para que siempre se pueda programar bien. Si no se... Si ustedes tienen problemas programándola en Arduino hay una opción para que se pongan los valdios de programación. Les digo, yo les recomiendo que sea a 115.200 en la programación para que el chip no raje. Además, este chip trae ciertos pines que es el DTR y el RTS que es R2CN y data a tu... No me acuerdo. No me acuerdo de lo que significa el DTR. Pero lo interesante de esos chips es que con un arreglo de transistores tú puedes hacer que el chip se autorrecepte y se ponga en modo boot. De esta manera no tienen que estar presionando el botón de reset y el modo boot para que se empiece a programar. Entonces, si ustedes suben un programa de Arduino pues deberían ser capaces. Ahorita me llamó la atención algo que mencionó Francisco que decía que no alcanzaba la corriente de 3.3. Tengo duda de qué conectaste porque este de 3.3 te puede dar hasta... Bueno, el regulador te puede dar hasta 1A pero el USB te da hasta 500mA si no es de 1A. El punto es que si conectaste algo de 3.3 y no te digo por la corriente debe de ser algo raro y sería bueno verlo. Pero si es porque trabaja 5 pues eso ya cambia las cosas. Pero bueno, esa es una parte. Por otro lado, también tenemos que hay un conector de batería. Este, si se fijan, es para una batería así y va... O sea, no es una batería recargable no se va a recargar cuando le conectas algo. Trae su circuito de protección. ¿Qué es esto? Pues en cuanto tú le conectes el USB pues no le va a llegar nada de energía a la batería y no va a estar usando la batería. Entonces, aquí le pueden poner cualquier tipo de batería que no pase de los 9 volts por el tipo de regulador. Puedes llegar hasta 12 pero no lo recomiendo. Justamente uno de los proyectos que pensaba proponer como actividad uno de los días es conectarle una batería para que ya usen los LEDs ya sin el cablecito. Sí, claro. Sí, es bastante bueno. Y bueno, por otro lado el Neopixel pues vemos que tiene una cadenita de 2 Neopixeles que también sale un GPIO 1 que ese GPIO 1 es el que viene al Shiri Aron que prácticamente está aquí. Entonces, también si ustedes quieren conectar cualquier otro Neopixel pueden conectarlo por el Shiri Aron y pues va a estar, digamos ligado al pin 23 que prácticamente es el GPIO 15. Entonces, de esta manera pueden estar controlándolo. Pues ya nada más para completar como el review de la placa pues aquí está el diseño de PCB. Como pueden ver pues es un diseño bastante sencillo de dos capas bueno, el de el ruteo el mariposa bueno, la OASP y el México pues no es tan sencillo pero incluso aquí mismo en Kikad ustedes pueden ver el 3D de cómo está y igual si le quieren hacer una modificación agregar o quitar cosas pues son totalmente capaces o hay todos los archivos de diseño para que ustedes puedan hacer cualquier cosa aquí. Algo que me gusta que a nosotros nos gustó mucho hacer cuando la hicimos fue poner aquí en toda la parte de la de la OASP ¿cómo se llama? de la ¿se me fue la palabra? de la Avispa Avispa Ándale gracias Estaba muteado te estaba diciendo igual Es poner silicón caliente no silicón frío porque ese cuando lo pones es conductor entonces silicón caliente para que actúe como un difusor y como en esta parte no tiene ninguna pintura se va a ver el dieléctrico de la placa prácticamente solo iluminado y pues eso le va bastante un color bastante bonito a la placa y bueno por otro lado también pensamos en los dos las dos agarraderas para que el México esté como digamos de esta manera y que la antena quede derecha por eso el SP-32 está como de lado porque se piensa que se agarre de dos lados y digo si solo lo agarran de uno pues va a funcionar quedaría así y el SP va a estar como medio al revés pero pues la idea principal era como esta parte estuviera lograda así y pues prácticamente eso sería todo de la tarjeta de cual o sea es un circuito bastante sencillo me parece a mí y que pues de todas maneras al ser tan sencilla pues te da muchas oportunidades de ser hackeable fíjate que otra de las cosas que deberíamos de hackear es quién tiene la forma más ingeniosa de actualizar la fecha del 2020 a 2021 se me estaba ocurriendo se me estaba ocurriendo el dígito así como los ochos para que podamos sí de hecho bueno de los últimos comentarios es que por ejemplo los GP para quien igual no conozca son pines reprogramables entonces ahí puedes también conectar desde motores leds esos pines son también para hacer diversas acciones entonces tienen lo de i2c pero también tienen disponible la parte de los GPO que por una parte están los neopixeles los neopixeles básicamente son leds rgb que pueden tomar cualquier color hacer combinaciones de rgb entonces es muy padre porque puede ser cuásicamente cualquier color combinación en 255 255 y básicamente es como lo que pueden combinar eso es nomás como dejar nota que también tienen ese pines disponible para que igual lo pueden utilizar con otras cosas y básicamente pues bueno sería como la parte del hardware que estuvimos haciendo y pues invitarlos a que si desean contribuir con la parte está ahí por ahí en el repositorio un firmware para el testeo del pixel que es el que trae todos los baches que les llegaron es el el firmware básico y que es igual si alguien quiere contribuir mejorándose código o agregando el captur de flag pues igual están invitados para que puedan hacer un pull request o agregar con contribuidores y pues con mucho gusto podemos agregarlo sin problema la verdad es que si me gusta que al ser el SP32 ya haya tanto ya hecho que gente pueda reutilizar y ahorita con lo de la pandemia igual estaría como chistoso como tiene el bluetooth algo así de que como ver que tan rápido se contagian todos en el evento cuando ya podamos tener un evento físico de que ya sabes se taggee tal vez al azar una placa y ver como se va se pudiera de hecho el plano de los planes era que pudieras interconectarse entre los dispositivos digo el SP32 por ahí tiene algunos dentro del SDK que pudiera puede ser una red que entre ellos se comuniquen ya sea wifi o bluetooth o la otra es que los dispositivos se conecten a un servidor MQTT y el servidor MQTT administra como toda esa parte y ya desde acá del lado del servidor pues puedes enviarles mensajes notificaciones de que hay una nueva charla de que se reúnan en cierto punto o sea y la parte también de los no pixeles era que los no pixeles te avisaran o sea un rojo pues es una alerta o estás como queramos decir como ese tipo de cosas que pudieras jugar y se pueden hacer todavía en cierto momento igual también digo la mayoría de los que no están aquí son más desarrolladores pues pudiera ser en cierto momento montar un servidor MQTT y entre ahí todos los que tenemos un bash pues igual va a ser alguna actividad entre conexión del servidor MQTT y que estemos conectados a un servidor que ya puede ser desde una emulación luego por ahí hay algunos tanquecitos que se programan y que se atacan entre ellos y así pues igual se pueden hacer varias cosas muy interesantes toda la cuestión es obviamente pues tener un poquito de tiempo y ejecutarlo pero ahí los dejo yo a ese pequeño reto de que igual un servidor si también MQTT y ahí los conectas todos los baches igual los podemos reunir aquí como estábamos ahorita cargamos el firmware y hacer alguna cierta actividad en la que sea competencia yo creo que eso es lo bueno del bash que está realmente si está infinito casi casi todo lo que podemos hacer con esto el SP es súper flexible pues a ver vamos a qué tal si nos sigues platicando Francisco antes de pasar un poco más del CTF bueno pues a ver si se puede alcanzar a ver un poquito de lo que le he hecho a mi bash bueno ya le he hecho un montón de cosas que le he hecho este está un sensor de temperatura y es cuando la temperatura se vuelve agradable sin decir porque aquí estamos en el infierno si en Cancún no cuando se vuelve agradable la temperatura los LEDs tienen que cambiar a verde y lo muestran lo muestran el letrero creo que vas a alcanzar el letrero como que está muy adembrado pero sí está muy muy no no contraste por ahí más o menos ándale hace calor si si lo empezamos a enfriar pues debe de cambiar a verde para enfriarlo pues lo que vayamos por una chelita eso ya es hasta el físico lo que comentaban de los 3 volts este LED este display en especial no me encendía no me daban los los caracteres con los 3 volts tuve que tomar del del reúl ahí tocas un tema bueno que los que tal vez no estén en México y estén viendo esto y pueden conseguir un SP32 normal hasta cierto punto van a poder hacer actividades igual de esto de hecho a mí me ha servido tener el normal porque voy comparando los puertos con el con el batch entonces voy viendo el diagrama y voy viendo cuál gpi es cada patita cuál corresponde es que no sabía que había el diagrama público al inicio te tocó hacerle ingeniería inversa un poco pero no lo dijo yo no más digo pero bueno eso lo que hemos bueno lo que he estado haciendo de hecho ya empecé a trabajarlo también con wifi para subir los datos a la nube y de ahí pasar la información a un celular la información de la temperatura de hecho también tienes ahí la parte bueno ese chip también tiene la versión OTA entonces puedes mandarle actualizaciones incluso del firmware siempre y cuando esté conectado vía wifi tener un pequeño servidor desde un php hasta mqtt y le dices actualízate un nuevo firmware y se actualiza automáticamente muy bien muy poderoso sí pero las modificaciones que hiciste fueron muy buenas la verdad es que nosotros consideramos que íbamos a usar la mayoría de 3.3 la verdad es que tal vez en un siguiente vamos a dejar todos los 5 volts pero el talle la limitante de los 5 volts es que tienes que tener siempre una alimentación de 5 volts entonces las baterías muchas veces este pues las sumas de las baterías ya sea una de 9 o una de las de 3 de las de 1.8 no dan los 5 exactos entonces por eso normalmente los regulamos a 3.3 pero pues igual vamos a dejar una de 5 y ya igual si las personas quieren una powerbank pues igual ¿te acuerdas cuánto costaban las baterías que cotizaste güero? como 17 pesos ¿no? 20 pesos por ahí pero no eran baterías era los holders los holders para baterías llevaban los holders negros que donde se colocaban baterías triple A y ese lo regulaba pero de todo lo regulaba 3.3 era el plan que al final o sea se pegara el holder y ya se entregara con todo el holder que se sostenía las baterías que eran baterías triple A sí pero como 17 pesos como un dólar 20 pesos entonces ¿quieres mostrar lo del proceso de conexión Tuxer? Francisco les va a mostrar cómo cómo conectar cómo configurar los drivers en el operativo cómo utilizar qué utilizas al freno para para detectar el dispositivo y configurarle cargarle el firmware y tal vez el CTF que envió Víctor no sé si Víctor quiere mostrarlo ah sí vamos a que platiques una vez el CTF y ahí nos vamos de corrido ¿no? ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿cómo ven? date Víctor ¿ah ya? sí ok bueno este les comento sobre la la idea del de esto del CTF del capture the flag esto empezó porque en todos los eventos pues por lo general ese capture the flag es un poco avanzado o intermedio y y lo y lo que yo hice fue hacer un más más básico más sencillo y y bueno este y bueno no les puedo decir qué contiene porque casi casi les estaría diciendo por dónde por dónde tienen que tienen que ir ¿no? o sea si no pues por eso subo el código fuente y ahí lo ve ¿no? por eso no lo no lo he dado pero si quieren se los paso no hay ningún problema para mí no no muy bien dales chance o sea así hay que darles chance sí por eso a Francisco le decía que estaba a nivel este rueditas de aprendizaje ¿no? como los que aprenderán bicicleta cuando uno es niño te ponen ahí esos soportes entonces casi es la misma idea o sea si no es tan complicado ni tan rebuscado o sea nada más es cuestión de de pensarlo un poquito y este y ya casi casi te va guiando tiene tres escenarios el bueno antes de pasar a los escenarios el aquí les puedo mostrar es el display que estábamos este es el que es bueno una pantalla OLED con el chip SSD 3606 y al principio bueno ahorita esto es nuevo porque carga como un este el el símbolo hacker y aquí la idea es de que pues los asistentes pues estuviera cargado ahí precisando asistente no nada de que pues hackea me huago no o sea como si fuera una identificación una identificación y ya de ahí pues tienes que probar que bueno curiosear ver qué puedes hacer no como lo que hicimos todos todos nosotros que recibimos el este el budget que le empezamos a ver qué podemos hacer qué tiene qué no tiene qué componentes tiene y qué se le puede sacar provecho aparte del que el display muestra la así que eres asistente también te va a dar avisos de cómo va en tu avance o sea si pasaste el escenario o no pero no todo está en el display también está por otros medios que tampoco ya con el display ya es más que suficiente y bueno así este esa es la parte del del budget ahora es como les dije son son tres escenarios no son no son tantos porque tampoco es este saturarlos y y van a ir avanzando y les van mostrando así como les van mostrando los IDs van tienen que recolectar los ID los flags de cada uno de los escenarios y los LEDs que ahorita que parece como arbolito de navidad vamos a ver si se ve ahí está parece así como arbolito de navidad pero también si se pone si completas un escenario se pone verde si te quieres brincar a otro escenario o o haces algo mal se pone en rojo bueno en ese objetivo he estado usando los LEDs nada más como como este avisos el y que mande que padre ajá y este no sé este pues me gustaría decirles este de los escenarios pero no 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 quiero romper este la sorpresa pero lo que sí es cualquiera que que está incursionando puede entrarle y puede cubrir los tres escenarios sin ningún problema yo creo que le calculo comer unos 30 minutos cuando mucho este sacan los tres escenarios sin ningún problema no sé qué más este si tienen algunas preguntas o algo ya 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 pusiste un límite de tiempo entonces ya ya pusiste un nivel bueno tampoco bueno según yo está sencillo no está tan complicado la verdad este pero sí este nada más es buscar la verdad o qué es es rayitas de entrenamiento o sea los va guiando vas entrando y te va pues te va dando ideas ¿no? pero bueno ya es ya es cuestión de pues ahora sí qué tan qué tanta curiosidad tengan si el firmware igual no puede pasar o hacer un pull request para que esté en el repositorio para que quede igual ahí este y todos lo puedan como acceder de fácil manera ok sí nada más me pasan el link y te mandamos un link aquí por internet perfecto vamos a darle ahora sí cómo conectarla y cómo cargar este firmware que fue contribuido tengo una pregunta adelante para Víctor ¿dónde podemos submitiar las banderas para ver si hicimos correctamente o no? ¿cómo vas a determinar quién logró capturar la bandera al final? porque va a haber premios y eso ah mira la verdad es que yo creo que lo tendríamos que hablar este en privado porque si estás si te dice cuándo alcanzaste la meta ok escribo pero es parte va gracias dale nada tal vez no sé si ya vamos a hablar de esta parte de la instalación de los drivers y de la conexión les comentaba yo que no no usen cables demasiado largos pues ocasiona errores en la subida de los programas a la hora de compilar no 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 los drivers que yo estoy usando los busqué nucleando ok y se repartieron eh si nos importa y ya entonces son estos que están aquí que se llaman ch341 0.exe estos son los drivers que estoy usando se le da permisos de administrador se ejecuta se instalan los drivers y arduino pues bajar la la versión estable de de la página de arduino ya de ahí pues conectan su si está bien ok de ahí conectan su su bach y para configurar el 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 arduino tenemos que irnos a preferencias una vez en preferencias vamos a poner esta dirección aquí para que nos dé las tarjetas que son las csp32 ya una vez están ahí le damos ok y nos vamos a las herramientas y nos vamos a las placas y nos vamos al gestor de tarjetas en el gestor de tarjetas esperamos y aquí en el buscador tenemos que teclear el esp32 acá ya lo tenemos listo tenemos la última versión y ya está instalado pero esto ustedes le van a instalar y ya enseguida aquí en herramientas van a ver su porto ya activo el mío es el com 4 en este caso y yo escogí en especial este que se llama luit esp32 ip1 que es el que no me ha dado problemas para a la hora de estar programando y subiendo los programas la velocidad pongo la mínima y pongo 40 megahertz para que no tengamos ningún problema aquí esto que estamos viendo es el el programa que tengo cargado ahorita en mi bag donde estamos incluyendo las librerías del sensor de humedad las librerías de los píxeles la del lcd que es la liquid crystal y 2c para conectarse nada más con cuatro papitas y aquí empieza todo el show aquí empezamos a declarar este este sería el begin es un monitor que tiene integrado el líder de arduino para estar monitoreando lo que está pasando con nuestros sensores o nuestra placa bueno aquí pueden ver el programa acá lo verificamos si no tiene errores lo subimos hay muchas veces que a la hora de subir en el la placa normal en la sp32 no en el bash hay que oprimir un botón de samabut durante unos segundos si no nos sube el programa es un pequeño error que tuvo la placa que se corregía con un capacitor en ciertos pines el bash ya viene creo que leí por ahí con un transistor o algo así para evitarnos oprimir ese botón a la hora de subir el programa lo que vamos a ver a la hora de subir el programa es que empieza a compilar un poco lenta la disculpa nada más tengo 30 gigas de ram no paro o sea que en una de 4 gigas va a pasar no sé si no nos salta un punto y coma por ahí pues ya ya fuimos preguntan en el chat que cuál es la lcd que están utilizando ya tardamos pero ahora es la forma de subir el programa ahora cuando nos dan el binario entonces hay que usar un programa para flashear el bash aquí estamos aquí me da una advertencia que la librería no es compatible con las advertencias pero oye pregunten que lcd estás usando es un lcd genérico es de 16x2 se llama pero si voy a conseguir los pequeñitos como el que tiene el compañero víctor para poder aprovechar sus sus capturas de flags porque con mi lcd pues no no funciona aquí vemos cómo empieza a trabajar ya y aquí donde salen estas rayitas en la en la sp32 normal es donde hay que imprimir el botón boot ups me lo está pidiendo acá también bueno pero eso no hay problema tomamos el back y oprimimos el botón que es el que es el que tenemos acá y ya empezó a cargar ya ahí cargamos el programa se va a resetear y debemos iniciar ya sin problemas entonces si tienen algún error o algo pues se los va a decir no mayormente son de escritura pero si son errores así medio y que si se esté activando su portocon y identifiquen bien cuál es su portocon una prueba después desconectando el badge va a desaparecer conectándolo vuelve a aparecer una prueba muy muy sencilla y en el caso de del flashear el binario yo uso un programa que descargué es el flash download tool llaman 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 Yo tuve problemas para cargar los drivers en Windows 10. Voy a probar en la Mac. Sí, sí. Bueno, yo uso Mac y de repente Linux también. Y hay una herramienta que de hecho incluye el Arduino IDE que se llama SPTool. Y bueno, si están acostumbrados con Python, nomás le dan y le dan configuración, seleccionan el puerto y cargan el binario, el que ustedes quieran. Aquí, aquí, en esta herramienta que les digo, escogen el SPT32. En este caso yo escogí el modo fábrica. Y aquí están. Incluso nos da para flashear varios al mismo tiempo. Aquí puse, desbloqueo los settings. Y aquí puse el binario que nos compartió el compañero Víctor con la dirección de memoria que nos compartió. Borré lo que tenía yo en mi batch previamente. Y en este caso, bajé la velocidad un poco porque la velocidad que estábamos tratando de 11.000 me daba errores. Entonces, siempre un poquito hay que probar con la velocidad más baja. Y 40 MHz. Entonces, se escoge el binario, se pone la dirección de memoria y se le da a comenzar. Podemos ver en la pantalla, la del CMD, cómo empieza a trabajar. Ahí empieza a trabajar. Ahí nos está pidiendo otra vez el botón, el boot, que sería en este caso esto. Así que estoy imprimiendo ahorita. Ya, ya, una vez imprimiéndolo, aquí estamos ya viendo cómo avanza el, 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 el flasheo de la, de la SPT32. Ya nos vamos a ver que se cargue el programa y vamos a ver qué es lo que hace el binario. Ya terminó. Iniciamos la placa. Y es el, los, los foquitos que prenden y apagan. En mi display no se ve nada porque no está configurado como el display del compañero Víctor. Necesito conseguirme un display de esos pequeñitos para, para poder hacer las pruebas, ¿no? Poder participar. Pero básicamente así es como yo flasheo los, los punto bin. Incluso se puede conseguir, si ya dañaron su, su placa, el software de tantas pruebas y todo, pues consiguen el, el software, el firmware de la placa, el original, y se lo cargan. Ya sea la versión estable o la versión inestable. Ambas están funcionando bien. Sí, de hecho me parece que en el wiki ya teníamos la documentación para cargar el binario. Pero si no, lo, lo vamos a agregarle ya en estos días. Yo creo que hay que agregarlo. Creo que no, no está. Lo chequeé ahí, no, no está. Vamos a ir. La velocidad correcta, 115.200, por lo que comentaba Agüero, de que el chip no soporta más velocidad. Entonces, por eso es la 115.200. Por eso no soporta la, esa es la de 90, 921 mil. Ah, para que lo tengan ahí en cuenta, porque es por lo del chip, la limitante del chip de USB serial. El CH, el CH es lo que está diciendo. El CH340. Y, este, de la, de la pantalla, pues nada más tal vez, ahí Vic, nada más sería modificarlo para que, aunque no tengas pantalla, te envíe la información vía serial. O sea, vía el puerto serial de Arduino. Para que, aunque no tengas de manera, puedan participar en el capture de flag. Sí, es lo que estaba pensando también. Cuando les puse ahí en el mensaje de que se me volvió a indicarles que necesitan el display. Pero sí, esto lo voy a modificar para que se vea el mensaje ahí en el serial. Y ya todos puedan participar ahí. Hemos perdido mucho el serial. Sí, lo modifico. La verdad es que está muy bien. Yo estoy sorprendido de que te pusieron a darle. Muy padre todo. Lo único que faltaría, Polino, sería, pues lo que mencionaba, ¿no? Igual con el capture de flag, armar una, como una fecha de terminación, como de fecha para que lo, igual nada más tener como un panel de quienes lo van liberando, ¿no? Sí, de hecho, este es el primer CTF. Entonces vamos a dejar que Víctor decida y damos, ahora sí, lo que se crea conveniente. ¿Qué opinas, Víctor? ¿Cuánto tiempo les damos? De, a ver, ¿de qué? ¿Cómo fue? De tu CTF. Ya lo volvimos oficial. O el primero oficial. No sé lo que escuché. Un mes. Ah, no me lo esperaba, pero bueno, muchas gracias. ¿El tiempo de qué? Para darles que nos resuelvan. Es que vamos a darle, yo creo que, algún premio, ¿no, Isma? Sí. Yo creo que un mes estaría bien porque todavía tenemos que pedir la pantalla por paquetería. O muy hackers, hay que actualizar el código. Sí, no, luego también hay por ahí Vic que nos diga como qué día puede tenerlo. Ahora, digamos, esta fecha oficial ya empieza y es un binario que todos van a utilizar y ya hay que darles el mes, ¿no? Yo también ya tenía en el radar un binario que tiene un CTF que se llama VLE Infinity o CTF Infinity y es de todos los ejercicios en base a Bluetooth y están muy buenos, son como 10 niveles, me parece. Entonces, igual, otro día nos armamos otra sesión y ya tengo, de hecho, varias o todas las soluciones de esos challenges. Les mostramos de nuevo cómo cargarlo. Tal vez resolvemos los primeros tres, cuatro en línea todos y ya de ahí que cada quien resuelva. Sí, de hecho podemos ponerlos por niveles, ¿no? Sí, no, es que, ¿qué dices, un mes? ¿Un mes que para resolverlo o un mes para que se quede el definitivo? No, un mes para el tuyo, o sea, que les demos de tiempo máximo de que ya. ¿Un mes? Es que la verdad sí está muy sencillo, por eso yo creo que tenemos que hacer una reunión en privado para que les digan qué, para que vean y digan, no, pues sí está muy sencillo. Pero es que es un mes considerado el tiempo libre de todos, en lo que consiguen las pantallas. Sí, aparte no tenemos la pantallita. Bueno, pues no sé, pues había que chequear. Bueno, si va a ser con la pantalla OLED y aquí que lo consigan y todo, pues sí sería, es un mes. Ah, mira, nos regalan pantallas a todos. Bueno, sí, ¿no? Y si la otra es, este, con más y mensajes por el serial, pues también, pues sería mucho menos, ¿no? O sea, un mes es el tiempo límite, pero al final del día los primeros que lo resuelvan son los que se llevan el premio, ¿no? Sí, exacto. Los premios principales. Sí, igual, para soporte igual, o sea, si hay dudas, preguntas, o sea, todo ese mes estamos ahí ayudando a las personas. Y ya después se quedan todas esas preguntas ahí para que se pongan en algún momento. Y ya, a lo que voy es que un mes, en un mes podemos conectarnos y ya resolverlo en línea y ya que lo vean todos, ¿no? Ya que la solución se publique. Ok. Y se sube el código. Bueno, pues, qué fácil es esto. Oye, ¿y cuándo empezaría la prueba? Ya desde hoy, ¿no? Porque ya está el código afuera, ¿no? Habría que actualizarlo, habría que actualizarlo para que no lo hables necesariamente. Nada más hay que Vic nos diga cuánto tiempo necesita. ¿Y cómo te pusieron a trabajar? Sí, ya. O si quieres mandarnos el código fuente y nos lo aventamos. Bien, nosotros hacemos la ubicación para el serial Vigilvase y nos pasa el código fuente, entre güero y yo lo hacemos. Hacemos el usuario y nosotros vamos al... También te podemos ayudar en eso. Ah, ok, ok. Bueno, entonces nada más es si aterricen, bueno, que sería, que también manden el mensaje, que se mande el mensaje en el serial, o también pantalla, los dos. Sí, podemos hacer que cheque si hay pantalla o no. Ajá, va a variar esa pantalla. Si no hay pantalla, manda por serial. Bueno, y de las personas que están aquí acompañándonos hoy, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren participar de una vez? Que demuestre que ha hecho, se tiene Vigilvase, también queda hecho igual. Hace rato cerré algunos micrófonos, pero era porque seguían hablando ustedes. Pero ya ahorita, el que quiera abrir su micrófono, adelante. Hola, pues primero agradecer por todo el trabajo que se ha invertido en esto. Ya ahorita, este, que presentan todo lo que han hecho para que nosotros podamos tener el batch, pues sí, es un montón de trabajo y con mucha calidad. Entonces, primero agradecer. Y luego, si pudieran compartir el modelo del display OLED, sería excelente. Sí, yo creo que sin problema, ¿no? Y vamos a trabajar en hacerlo serial para que sea... Yo voy a estar trabajando igual, entre hoy y mañana, voy a agregar algunas cosas allá al Redmi, para que lo tengan, la parte de OLED y los links para la parte de Arduino y de cómo cargar al SP32. Entonces, si quieren, yo eso puedo subirlo y el lunes puede quedar esa parte. Miren, alguien ya pegó un link en el mercado libre. Sí, de hecho, por acá debe estar también. También en UNIT debe de estar. Y en UNIT también creo que debe de estar. Es fácil de encontrar. Entonces, vamos a ver, ahorita voy a copiar. Vamos a pegar parte de esto de un lado para que lo tengan. Yo igual ya había trabajado con la versión de Python, de SPTool. Igual me sirvió bastante bien, creo que. Un comando ya. Pues bueno, muchas gracias a todos. En especial, no dejen que se me olvide nadie, pero tengo entendido que es PCBWay o PCBWay. PCBWay, el CLC. Y los de Expressive, que son los de SP32, ¿no? Y obviamente Electronic Arts, que se siguen luciendo. Muchísimas gracias. Igual a toda la comunidad. Víctor, Francisco, la verdad es que muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a estar reuniendo. Yo creo que al final del día resultó mejor, porque todos tenemos más tiempo para trabajar de esta manera. No, no estamos limitados a dos días de evento, que además en estos dos días de evento, con toda esa cerveza personal incluida, yo creo que... No me limites, no me limites. La productividad bajaba del grupo. Entonces, vamos a aprovechar esto y creo que va a estar mejor al final del día. Productividad es una palabra muy fuerte, Paulino. Yo aún así, aún así es toda la versión en físico. Y no se pierdan el... Pregúntenle al güero en su próxima sesión de señal. Cada viernes ahí los espero en Instagram de Electronic Arts. Para cualquier pregunta que tengan, no importa si más técnica. No, y también ya tenemos un chat en Telegram, para que ya estemos compartiendo las notas, soluciones... Bueno, no, soluciones no aún, ¿no? Pero cualquier cosa por el chat de Telegram va a ser un poco más rápido. Y, pues, nos ponemos de acuerdo. Vamos a hacer reunión en un mes. Nos manda saludos para Telegram. Y, igual, este... Pues, nada más anunciar. O sea, Vic, si nos quieres compartir el código Fuente, podemos indicarlo. Y, pues, ya nada más que tú nos digas, Paulino, ¿cuándo inicia? Sí, no. Vamos a practicarlo ahorita fuera de línea y les comentamos. Gracias. Muchas gracias por todo. A el tiempo a todos. Nos vemos. Que tengan buen sábado. Nos vemos. Muy bien. Gracias, hermano. Vale, hasta luego. Gracias, Fuente. Seguimos encontrando todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias.